¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo con el cual podéis hacer jugadas en equipo con vuestros amigos. Jugadas que no se os hubieran ocurrido y que funcionan muy muy bien ya que las vamos a ver en partidos de jugadores profesionales. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo os tengo que pedir disculpas porque es otro vídeo en el cual yo reacciono a jugadas. Ya subí algo así ayer, lo que pasa es que sigo estando malo. Hace una hora me he despertado de la cama, son las 6 de la tarde ahora mismo. Y no sé, no quería dejarlo como el otro sábado sin vídeo. Yo mientras me voy recuperando, pero entended que a lo mejor no puedo hacer vídeos tan elaborados como siempre, ¿vale? Cuando me recupere, como siempre, a tope. Dicho esto, chicos, vamos al lío. Y por cierto, si podéis recomendar algo para la garganta me vendría de puta madre que parece que llevo fumando cigarros desde los 10 años con esta voz. Vamos al lío, vamos a ver estas jugadas. Vale, estamos subiendo. Parece que ahora tiene una doble... ¡No! Triple granada al que estaba el típico que está saltando para coger información de corta le ha pillado. Así que ni tan mal esa jugada. Ahora aquí está defendiendo corta y su compañero le dispara para que tenga ese AK. Parece una gilipollez, pero estoy seguro que muchas veces habéis tenido esa posibilidad y no lo habéis hecho. En este caso, Astralis contra Face. Astralis es muy conocido por su uso de utilidad. Quita muchísima vida al resto. Si tenéis que aprender de un equipo, es de Astralis. Y como veis, humo fanatic y con dos granadas ya se han ventilado a dos jugadores. Tú, si en segunda ronda matas a dos enemigos, es súper rentable. Vale, en este caso está... ¡Uuuuh! Es buenísimo lo que acaban de hacer. Porque ese ángulo donde estaba el terrorista es imposible que tú le veas desde Heaven. Pero gracias a ese busteo lo consigues ver. Muy inteligente esa jugada, ¿eh? Para la persona que plante siempre ahí. Y bueno, evidentemente, aquí tenemos, en este caso, el cuádruple busteo. Esto no... Bueno, no sé si alguno de vosotros lo habéis hecho alguna vez. De hecho, me encantaría que me lo enviarais para jugada de suscriptores. Nunca me habéis enviado algo por el estilo. Vale, esto os voy a pedir que lo traduzcan. Esto os voy a pedir que lo traduzcan porque ahora lo vais a entender. Vale, ahora tiene que escopear. Ahí lo tenéis. Y va a estar mirando a la derecha. Eso es muy, muy bueno. Así se juega con el sonido, chicos. Muchas veces tiene que jugar con el sonido. Por ejemplo, también con los Cancer Reload. Esta es la jugada de Astralis, pero en train. La jugada de Astralis es que todos están en la esquina de piscina. Y se hacen a tres personas. Muy, muy buena. Bueno, y esto es una puta locura. Si sabéis hacer Rambus, le dejas al enemigo, vamos, con los huevos partidos. Es que no te lo esperas ni de santísima coña que venga por ahí. Supongo que eso hará sonido. Supongo, claro. Cuando subes te va a hacer sonido. Pero con el humo y eso... Y bueno, como estáis viendo... Hostias, esto no lo sabía. ¿Vosotros sabíais eso? ¿Que ahí había una pequeña rendija con la cual matar? Siguiente clip. Este creo que ya lo hemos visto alguna vez. Me suena en la 2-Wolveston. Bueno, Rambus. Gracias a eso ya ha pasado a Sight, ¿eh? No ha acabado de la mejor... Bueno, era una eco. O sea, está bien. Ese Rambus ha estado muy bien porque Flusser no ha podido matarles y han plantado en una ronda, que era lo que tenían que hacer. Muy guay. Ese está anti-flash, el de la izquierda, ¿vale? Y bueno, y ahora le da el call-out. Esa posición es la típica de anti-flash. Por si flashean para piquear al otro, que Scream Eyes se encargue de él. Ha sido algo diferente, pero bueno, era la idea. Le están dejando morir, ¿sabéis por qué? Porque ahora saben exactamente la posición en la que está. Le matan y así no cobra. Esto podéis hacerlo muchos de vosotros. Y es una jugada muy inteligente. Vale, le pasa la bomba. Con ello plantan. Jugadas en equipo... Está la más tonta, pero bueno, con ello consiguen el plante. En este caso, mapa de overpass. Bueno, si no sabíais este busteo, ahora lo sabéis. Es un busteo que te permite piquear muchísimo mejor la zona de la derecha. Y vamos a ver si lo mata. Consigue matarle el raid. Es un busteo diferente con el cual puedes ver un ángulo que no te permite con el otro. Está muy guay. Pero por cierto, con justo que os vaya explicando las cosas. Están jugando dos en negro, ¿eh? O sea, es muy raro encontrarte a dos personas en negro y si te entran ruseando. Está muy bien pensado. Un poco de vosotros lo habrán hecho. Hostias. Ese busteo, ¿hola? O sea, necesitas a tres personas, a la persona que busque el de sacos y al otro. Muy bueno. Ah, no te lo esperas ni de coña. En este caso, Nuke. Ay, Nuke. A mí me encanta Nuke. A vosotros seguramente que no, pero bueno. Bueno, ahí ven a todos. Llegan las granadas. Hostias, esta Nuke la había visto, ¿eh? De tantas personas. Claro. Pero esa cosa... Bueno, esa jugada tiene un problema. Te viene uno fuera y te jode vivo. Pero literalmente. Ese pick es súper inesperado, creedme. Yo soy AWPero y no me lo espero ni de santísima coña. ¿Ok? Jason R. Bueno, esto me parece, de hecho, que se lo vi en un vídeo a Staxx que lo hizo. Y es una cosa cuando submean en medio y no te quieres exponer demasiado porque hay muchísimas personas. Esto es lo mejor que podéis hacer. Además, juraría que contrarresta el One Way... Y así se lo pagas, Jason, compañero. Bueno, este busteo no sé si lo sabíais, pero también es muy bueno. Es un triple busteo. Con el cual juraría que podéis mirar basura. Vamos a verlo. Está naciendo. Vale. Vale. ¿Veis? Podéis mirar basura. No sé si camión... Ahí puede... Sí, de hecho está mirando camión. Sí, míralo. No le está matando. El otro no debe saber por dónde le están pidiendo. Vale. También se puede matar al de... Al de track. Pero siempre os recomiendo que poner un humo delante, ¿vale? A la zona de larga. Siempre. Porque si vais a hacer eso, os vendréis. ¿Un busteo de este medio? Ojalá pudiéramos haber visto su perspectiva, tío. Qué rabia. A lo mejor es que lo va a hacer el guardián ahora. Veamos. No, lo va a hacer desde cerca, tío. Bueno, Yugi le acaba de lentear completamente. La idea era buena. Lo que pasa es que a lo mejor Yugi, lo típico que estudian a los jugadores, lo sabían. Vale, Jack lo que está haciendo es bustear. Esto lo puedes hacer tú solo, ¿vale? Pero a lo mejor Lucky no se lo sabe. De hecho, esto Nicky lo sabe hacer muy bien. Os voy a proponer una cosa. O sea, cuando acabe esta ronda... Es buenísimo, tío. Es buenísimo. Esta jugada la voy a hacer yo. Y voy a pedir ayuda. Voy a parar el vídeo aquí y os voy a hacer una cosa. Si este vídeo lo reventáis a like, si veo que en los comentarios os gusta la idea, le voy a decir a Natekin de hacer un vídeo de jugadas en equipo en el cual él y yo juguemos partidas. O ya veré cómo lo hago en servidores. Y os enseñemos jugadas que podéis hacer con tan solo dos personas. En este caso Natekin y yo, y tú y un amigo vuestro, ¿vale? Decídmelo por ahí. A ver si os gusta la idea. Así que seguimos ahora a Flom. Espero que no le matéis y sonar. Voy a traducir esto de nuevo, ¿vale? Míralo. Míralo. Tenía razón, completamente tenía razón el cabrón de que iba a estar justamente cerca en ese ángulo. Aquí vais a ver un pequeño corte porque el vídeo se estaba volviendo repetitivo. Estaban poniendo las mismas jugadas todo el rato. Y voy a poneros otro vídeo en el cual vamos a ver jugadas diferentes. Vamos a ello. En este caso es Dastos antiguo y esto ha sido una genialidad. Como veis, asoma el de arriba antes que el de abajo. Por lo tanto, al jugador que está en pit es que le destrozas. Evidentemente no tiene que haber nadie en side. Eso está claro. Estamos viendo ahora caché. Ahí está plantada. Le han hecho el fake. ¡Se pone jugador delante! Y gracias a hecho defusa el de atrás. Esto lo tenéis que hacer más a menudo. Hay muchas veces que se me olvida que me centro más en matar al contrario que en defender a la propia persona que está defusando. Este es la primera vez que lo veo en mi vida, ¿eh? ¿Sabíais ese busteo? ¿Sigue existiendo? Brutal, ¿eh? Muy, muy bueno. Vale, este es el humo que os he enseñado mil veces. Que es un one way con el cual puedes ver. Ah, y lo que quiero enseñar es el triple busteo en la zona de... Bueno, que miras toda la zona de corta. Que si ves a alguien pasar, lo puedes matar muy fácilmente. Este bust lo sigo viendo, sé que existe aún. El otro no estoy tan seguro. A ver, este bust. Ahora estamos viendo todo, cosas de overpass. Esto no debe existir. Esto no debe existir. Esto es como el busteo de Lovemeister. ¿Recordáis el busteo que era desde la zona de A con el cual le reventabas? Este es incluso mejor. Esto es una locura. Es que ni de coña esperas tú por dónde van a estar. Es que no, 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 no. Esto está rotísimo. Claro, mira a los terroristas. Mira, le tiene enfrente y ni lo sabe. Está apuntando a Hebel. Está apuntando por todos lados. Supongo que estarían apuntando por la zona del busteo de Olof. Es una puta locura. Es una puta locura. Espero que esto no siga, por Dios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. Repito, disculpad por mi voz. Disculpad por que sea otro vídeo reaccionando. Pero espero que me comprendáis por el tema de que tengo que cuidar la garganta. Y tengo que reposar lo máximo posible. Mañana más, mañana mejor. Espero que aún así lo hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.